Bueno, buenos días, buenos días a la audiencia. La propuesta es algo que venimos haciendo todos los años, por ahí a veces en silencio, a veces no, pero bueno, es algo que hacen todas las oficinas de turismo de la zona, donde tienen fiestas populares, y la verdad que el crecimiento de este fin de semana próximo, con el tema del Expo Vino y la fiesta de Comodoro Pi, del chorizo seco, hemos notado que año tras año la cantidad de gente que va acercándose y conoce la ciudad y demás, el movimiento turístico que existe es bastante amplio y alentador, para los cuales hemos recibido llamados a la oficina de turismo, mails, en los cuales nos preguntan, primero que la capacidad hotelera ya está cubierta, de acá y la de la fiesta del caballo, nosotros lo veníamos haciendo particularmente para la fiesta del caballo, pero bueno, ahora lo adelantamos y ampliamos, queremos ampliar la base, por eso esta convocatoria, para ofrecer un mejor servicio, hay gente que viene, gente joven en pareja, que viene de Buenos Aires, que no quiere estar en un hotel y te pide una quinta para alquilar, una casa, así que bueno, nada, lo que estamos ampliando ahora es esta base, en la cual los propietarios que ya asiduamente vienen poniendo en alquiler en las páginas de las redes sociales, sus espacios privados para alquilar, que lo hagan directamente acá en la oficina nuestra, para ofrecer un mejor servicio, para que toda la capacidad hotelera y extra hotelera se ocupe, y bueno, lo adelantamos por esto que te comenté, Expo Vino y la fiesta de Comodoro ya se ha hecho una convocatoria muy grande, a nivel público, no solamente de Bragado, sino de la zona, por más de que sea un fin de semana corto, son dos eventos, dos acontecimientos grandes, que son para público variado también, entonces lo que hace que ese fin de semana que está aproximándose ahora sea muy convocante. Lucas, ¿ustedes serían como una especie de nexo? Sí, 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 como te comenté hoy, las oficinas de turismo suelen hacer convocatorias para emprendimientos extra hoteleros, y bueno, nosotros recomendamos obviamente el seguro, que cada uno cuente con distintos requisitos previos, y juntamos las partes para que, bueno, nada, brindar un mejor servicio, porque por ahí, no sé, gente lo publica en sus redes sociales, y la gente que quiere venir a Buenos Aires no lo ve, entonces si nosotros tomamos conocimiento de este ofrecimiento, se lo podemos ofrecer a la gente, y no corremos el riesgo de que no visiten Bragado, que es algo que a nosotros realmente nos interesa, imagínate que cubrir y completar la capacidad hotelera para nosotros es muy importante, porque no solamente genera dinero ahí, sino que el fin de semana salga a comer la gente, gaste una moneda acá en Bragado, alquile, vaya a las carnicerías, vaya al supermercado, se genera un movimiento de consumo, que para nosotros es muy importante, que es el objetivo final de todo esto. Bueno, Lucas, si hay una persona que tiene disponible algún lugar, puede pasar por la oficina acá en producción, o cómodo también hacerlo. Exacto, sí, sí, pueden mandar un mail a producción arroba bragado punto go punto ar, un mail a turismo arroba bragado punto go punto ar, los teléfonos 54 12 21, son los teléfonos acá o acercarse, tanto acá a la oficina como a la oficina de turismo que está dentro de la terminal, esos son los puntos de relevamiento, bueno, tanto vía web como presencial. Lucas, recién decías que hay gente que ya es común que ofrezca sus lugares, más o menos hasta el momento, ¿cuánto se pudo ampliar más allá de los hoteles las capacidades? No, bueno, hemos tenido 20, 20 y pico de lugares extrahoteleros que ya venían, que pedimos la reconfirmación todos los años para ver si el teléfono sigue siendo el mismo, si tienen la necesidad, y bueno, esta última semana a partir de que salió la comunicación oficial de la municipalidad, se han ido comunicando personas, hemos ampliado 10, 15 lugares más, que bueno, para nosotros es fundamental por todo lo que te comenté recién. Por último, ¿hasta cuándo hay tiempo para hacerlo? Los eventos son dentro de unos días, ¿hasta cuándo podría ser? Hasta el último día de que arranque el evento, la verdad que siempre hasta último momento tenés una familia que viene y te dice quiero ir a Bragado, llama a la municipalidad o llama a Turismo, necesito el contacto de alguien que alquile una quinta, por ejemplo, y bueno, siempre hasta último momento está la demanda, así que bueno, por eso nosotros necesitamos tener la oferta rápidamente, así que hasta último momento la gente puede mandar mail o acercarse a las oficinas que te comenté recién. Bueno, para recordar vamos a informar en los números de teléfonos, por si se sumó algún amigo de la radio que quiere saber, para que tengan conocimiento sobre eso, Lucas. Sí, bueno, los teléfonos 541220, 541221 que es el de la oficina de producción, y bueno, los mails turismo arroba abragado punto gov punto ar, gov con b corta, y lo mismo que producción, producción arroba abragado punto gov con b corta punto ar. Bueno, que tengan realmente muchos éxitos en estas varias propuestas que se están por venir. Ojalá, ojalá que sí, por lo que venimos viendo la gente acompañó en los últimos, a medida que fueron pasando los años, tanto la fiesta del caballo como el fin de semana de agosto con la expo vino, la fiesta del chorizo seco, la verdad que la gente ha acompañado muchísimo, cada vez hay más caudal de gente, que obviamente hay gente que viene de afuera, de la región, de la zona, así que para nosotros es muy importante, y no tengo dudas que va a ser así.